Siendo honesto, te puedo decir que no esperaba mucho cuando empecé a investigar a través de los foros de internet para el misterio del día de hoy. Esperaba que al buscar encontraras solamente callejones sin salida, o fanarte extraño publicado en DeviantArt, o Tumblr. Y aunque sí encontré todo eso múltiples veces, también descubrí que entre manos tenemos uno de los misterios más interesantes y poco discutidos de todo Bob Esponja, por razones que seguramente no esperarás. Pero primero tengo que asegurarme de que todos sepamos de qué estamos hablando aquí, para que entiendas por qué parecía algo tan poco prometedor en primer lugar. Todo inicia con un episodio de la segunda temporada titulado La Caja Secreta. En este episodio, Patricia tiene una caja común y corriente, que según él contiene lo más secreto de lo secreto de todo lo secreto, siendo Patricia el único testigo y guardián de su contenido. Como es de esperar, Bob Esponja intenta de todo para convencer a Patricio de que le muestre lo que hay en la caja, pero no lo logra, y al llegar la noche se van a dormir. Bob empieza a asustarse a sí mismo con suposiciones de qué es lo que hay dentro de la caja, algo lo suficientemente importante como para que Patricio no se lo muestre a Bob. Dice primero que podría ser la única medusa albina del mundo, o que Patricio podría ser un ladrón maestro de joyas y tiene diamantes escondidos allí, o que Patricio es un asesino en serie y guarda allí las cabezas de sus víctimas, o aún peor, que tenga una foto vergonzosa de Bob Esponja en su fiesta de Navidad. Así, le gana la curiosidad y se mete a la casa de Patricio, en un intento por ver qué hay dentro de la caja. Al final, Patricio le deja ver qué hay, y resulta ser solo un pedazo de cuerda, por lo que Bob se va. Pero podemos ver en la última escena que en realidad la cuerda abre un compartimiento secreto dentro de la caja, y dentro del compartimiento hay una foto vergonzosa de Bob Esponja, que Patricio dice que fue tomada en la fiesta de Navidad. Ahora, jamás vemos esta foto, y la pregunta del día de hoy es ¿qué foto era la que tenía Patricio allí? Es decir, si podemos definir con exactitud cuál es la foto, no dónde fue tomada, que ya lo sabemos. En este punto en la investigación, todo parecía bastante simple. Solo había que buscar un episodio de Navidad que hubiese sido publicado antes de este episodio, y tendríamos nuestra respuesta. Después de cinco minutos en Google, descubrí que solo hay tres episodios de Navidad en todo Bob Esponja, y solo uno salió al aire antes de la caja secreta, con los otros dos saliendo durante los siguientes años, en la temporada 8 y la temporada 11. Entonces, solo quedaba ver el episodio. El episodio en cuestión es uno titulado Navidad ¿Quién?, en el que Parche, el pirata, relata la primera Navidad de Bob Esponja. Aquí, Bob no tenía idea de qué significaba la palabra Navidad, antes de que Aranita le explicara, y es la primera Navidad que celebran en fondo de bikini. Hacia la mitad del episodio, cuando la historia ya está un poco avanzada y llega a Nochebuena, los habitantes de fondo de bikini se quedan toda la noche esperando a que llegue Santa Claus, mientras que Calamardo duerme, ya que Calamardo piensa que esta nueva festividad es ridícula. Cuando Calamardo despierta, encuentra a todos muy cansados, y los habitantes de fondo de bikini abandonan a Bob en el árbol de Navidad, ya que Santa jamás apareció, y se quedaron despiertos toda la noche. Aquí, Calamardo sale y le toma una foto bastante navideña, según él, a Bob Esponja, que está llorando al lado del árbol de Navidad. Entonces, parece misterio resuelto. Tenemos una foto mala de Bob en Navidad, y la toman antes del episodio de la caja. Mucha gente piensa que esta es la foto, y yo casi decidí dejar así la investigación. Casi. Verás, hay algunas cosas que no me cuadran. Para empezar, la foto no es realmente vergonzosa. Es triste, sí, pero todo el mundo vio a Bob triste ese día, y no es algo por lo que se avergonzaría. Además, esta foto la tomó Calamardo, no Patricio, y no tiene sentido que Patricio la tenga, y menos como un secreto. Además, esta fue la primera Navidad de Bob, y es muy probable que hubiesen ocurrido más Navidades entre este episodio y el de la caja, ya que este episodio es relatado por Parche el Pirata como algo que ocurrió hace bastante tiempo. De hecho, Parche dice que en el presente, Bob y Patricio debían estar preparando sus decoraciones, así que pasó mínimo un año. Entonces, me puse a investigar un poco más, y encontré algo que no me esperaba. Aparentemente, el final del episodio de la caja secreta fue cambiado durante sus primeros meses de emisión. Eso, o estamos frente a uno de los casos más grandes de efecto Mandela que no ha sido documentado ampliamente por el internet. Entonces, te explicaré qué encontré. Cuando investigas en Google sobre las teorías de la gente sobre esta foto, también es posible que, en tu camino, encuentres posts sobre gente diciendo que el episodio original terminaba con una toma de la foto. Y no son pocos posts, muchísimas personas lo dicen, demasiadas. Y tras un poco de análisis, estas personas parecen salir solamente de Estados Unidos y Europa, porque gente de otros países no recuerda que mostraron la foto. Pero ahí no es donde termina lo extraño, porque, a pesar de que tengamos cientos de testimonios de gente que jura que mostraron la foto durante las primeras semanas de emisión del episodio, muchos de estos testimonios son bastante diferentes uno del otro. Por ejemplo, uno de los muchos posts que discuten este tema fue publicado en un subreddit conocido como Glitch in the Matrix, donde los usuarios de Reddit pueden postear ocurrencias extrañas que puedan calificar como un error en la Matrix de nuestro mundo. El usuario NVIDIA Productions nos cuenta en su post que, cuando era niño, recuerda con total seguridad haber visto la foto secreta de Patricio al final del episodio, pero que ninguno de sus amigos parece recordarlo. A esto le respondieron 20 usuarios, con la gran mayoría diciendo que también recuerdan eso, aunque algunos dicen que no recuerdan la foto, pero especulan que podría ser porque no son de los Estados Unidos. Ahora, el comentario con más flechitas para arriba es uno de un tipo que da una descripción bastante detallada de la foto. El comentario dice que cree recordar que la imagen es un acercamiento de Bob rompiendo sus pantalones, mientras se ve su ropa interior. Dice que está dejando caer Eggnog sobre Renita o algo así, y que había caos en el fondo, con Gary y Calamardo por ahí. A esto varios responden que definitivamente esa era la imagen que recuerdan, e incluso tenemos otros testimonios, separados, que recuerdan lo mismo. Una imagen de Bob rompiendo sus pantalones. Tenemos otro post, esta vez en el subreddit dedicado al efecto Mandela. Es decir, las extrañas veces donde un grupo de gente parece recordar lo mismo, pero eso que recuerdan resulta ser distinto a lo que recuerda el resto de la humanidad. Así que, por lo general, es una memoria falsa colectiva. El post es hecho por otro usuario, pero es una historia similar. Este señor y su hermano recuerdan claramente que se mostraba la imagen al final, pero ver el episodio de nuevo no estaba la imagen. En esta sección de comentarios tenemos gente mucho más escéptica, con bastante discusión y varias personas diciendo que no recuerdan nada. Pero también tenemos un montón de gente que recuerda que era una imagen de Bob Esponja con una pantalla para lámpara en su cabeza, junto con otros que recuerdan la imagen de los pantalones rotos. Hay decenas y decenas de posts por este estilo en el internet, y mucha gente recuerda que mostraron la foto. Este es un caso del efecto Mandela muy, muy interesante, porque aunque hay gente que recuerda cosas extrañas, la gran mayoría recuerdan una de dos imágenes. Algunos recuerdan claramente que era una imagen de Bob Esponja con sus pantalones rotos, y otros recuerdan que tenía una pantalla de lámpara en su cabeza. Tenemos gente que recuerda que era Bob tomando eggnog con la gente mirándolo raro, e incluso varios casos de personas que recuerdan que era él besándose con Gary, por extraño y asqueroso que parezca. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Por lo general en un efecto Mandela las personas no recuerdan cosas tan distintas, ¿no? Bueno, es claro que esto no es normal, ni siquiera para hacer un efecto Mandela. Pero esto es muy interesante, y nos ayuda un montón en resolver nuestro misterio, así nos parezca. Verás una cantidad impresionante de personas con cuerda que recuerda claramente la confusión de que no mostraran la imagen de nuevo. Sí, recuerdan imágenes distintas, y es normal que los recuerdos sobre eventos cambien gradualmente, pero esas emociones que sienten no van a cambiar a través del tiempo. Esa confusión que tanta gente recuerda nos dice que sí. Esa foto alguna vez fue mostrada. O al menos una cantidad absurda de gente recuerda eso. Y todo eso está muy bien y todo, pero ¿cómo explicamos todos esos recuerdos distintos? Bueno, si pudiéramos probar de dónde sale cada recuerdo falso y descubrir cuál es el verdadero, sería una maravilla. Y lo más loco es que podemos hacer eso con el maravilloso poder del internet. Empecemos por nuestro testimonio más raro. Esos pocos que dicen que era una foto de Bob besándose con Gary. Bueno, esto no era más que fanart, y de hecho fue algo popular en su tiempo. Acá tienes la imagen, algo que obviamente no es oficial. Y obviamente es bastante asqueroso. Después tenemos los que recuerdan a Bob tomando Egnog. Este, debo aceptar, me costó un poco, pero descubrí que el 22 de diciembre de 2016, en la página de Facebook oficial de Bob Esponja, le pidieron a una artista llamada Caroline Director que dibujara su teoría sobre la imagen secreta de Bob, y ella dibujó esto. Una imagen de Bob tomando leche con galletas, con todos los peces mirando lo extraño. La leche se parece mucho a Egnog, así que es casi seguro que confundieran este detalle. Curiosamente, esta imagen salió junto con otra, de Bob lleno de besos, que probablemente sea una referencia a ese horrible fanart que mencionamos hace unos segundos. Así que es muy probable que hayan confundido este arte, el de la leche o algún fanart similar con la imagen mostrada al final. Ahora sigue la gran cantidad de gente que recuerda una imagen de Bob con los pantalones rotos. Esta imagen viene de un especial de navidad de Nickelodeon que salió al aire un año después de la salida del episodio de la caja secreta. Especial titulado Fiesta de Navidad. Lo puedes encontrar en inglés en el canal de Nick Rewind en YouTube, si lo quieres ver completo. Aunque la verdad solo nos interesa una pequeña sección. Hacia la mitad del especial, cuando la mujer de nieve cuenta de la fiesta de navidad de Nick, muestra fotos vergonzosas tomadas en esa fiesta. Y justo la primera que se muestra es una de Bob Esponja con sus pantalones rotos. Esta es una de las imágenes que más gente adice recordar. Y la verdad tiene mucho sentido que la confundieran, ya que el especial y el episodio estuvieron al aire varias veces en fechas cercanas, aunque fueran estrenados con un año de diferencia. Ahora, solo nos queda la gente que habla de la pantalla de lámpara, y la cosa se pone más ambigua. El rumor especifica que tiene una pantalla de lámpara en su cabeza y está en ropa interior. Algunas personas recuerdan que había eggnog en alguna parte de la foto, o gente riendo, pero por lo general concuerdan en que tiene una pantalla y está en ropa interior. No existen imágenes viejas de eso. Al menos, no específicamente eso. Resulta que hay un libro oficial de Bob Esponja que se llama Chocoland Cringe, el libro de Bob Esponja de historias vergonzosas. La penúltima página del libro nos muestra esto. Una imagen de Bob, en ropa interior, con su casco de karate. Imagen tomada por Patricio. En el texto tenemos a Bob diciendo que es una imagen vergonzosa de una fiesta y que no recuerda cómo fue tomada. Además, espera que nadie tenga esa foto escondida en alguna caja secreta. Nunca ha sido confirmado que esta es la imagen que se mostró, pero obviamente esta foto es la que tenía a Patricio escondida en su caja. Y es aún más raro que la foto final de este libro sea tan similar a lo que tanta gente recuerda. Así que sí, resolvimos el misterio gracias a la última página de un libro bien raro publicado en 2007 y un montón de gente en foros con una memoria poco confiable. Así que espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así y te invito a que comentes otros misterios que te gustaría que yo resolviera. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y cuidado con las cámaras en las fiestas.